Prepárate porque tu nombre fue mencionado entre varias personas, ¿ok? Tu expareja, tu persona especial, tu persona de interés ha preguntado por ti. Yo siento que es como para saber qué estás haciendo, qué es de tu vida, por chismecito, ¿no? Por esculcar, como se le hace tan difícil siempre, siempre la energía de la dificultad de abrirse, porque, como se le hace tan complicado, prefiere preguntar. Y hoy te voy a decir palabras reveladoras que esta persona, tu persona de interés, habló con estos amigos. Y que quizá, mira, quizá entre ese grupo de personas hay un amigo en común entre ustedes, ¿ok? Hay alguien que te conoce y es que esta persona lo veo como con excusas, con justificaciones, que lo lleve hacia ti, que traslade su energía para poder hablarte, ¿ok? Y luego, y luego, fíjate, fíjate cómo es la energía. Decir, acercarse. Decir, es que escuché tal situación porque me dijeron. Entonces, quiero que te concentres porque vamos a iniciar esta maravillosa tirada en nombre de toda la divinidad, todos tus guías. Vamos a pedirle que nos den la respuesta. Vamos a ver qué fue esa conversación. ¿Cuál fue? ¿Cuál fueron esas palabras? Vamos a ver. Recuérdame de dónde me estás viendo. Y conecta, conecta con la energía. Mira. Ok. Mira. Estamos hablando de una energía de conversación, de comunicación. Mira. Aquí hubo una comunicación entre personas. ¿Ok? Que están sujetas o conectadas a ti de alguna forma. Mira. Aquí las cartas identifican que tu persona de interés está buscando información o consejos que lo lleven a tomar una decisión en su vida. ¿Ok? Aquí puedo estar viendo a alguien que quiere comunicarse contigo, pero no consigue cómo hacerlo. Y de esta forma, de esta manera, pues, pide un consejo. Pide ayuda. Trata de buscar, de escuchar. ¿Pero sabes por qué? Porque quiere tener una excusa de cómo llegar hacia ti. Y es que aquí hubo una conversación muy bonita. Te lo tengo que decir. Una conversación muy bonita acerca de ti. Y es que esta persona va a llegar nuevamente a tu vida. El carro. Y va a llegar regocijado. Porque lo que esta persona le dijeron de ti fue bastante favorable. bastante bueno, bastante especial. Tú quedaste muy bien parado o parada. Y alguien lo puso en su lugar. Le hizo entender de que si ustedes no están juntos, es su culpa. Oye, tú fuiste la culpable o el culpable de que ahora X persona ya no esté contigo. Ahora el lamento. No tengas miedo. Le decía este consejero, este amigo. Le decía, tú eres el culpable. Ahora agárrate los pantalones. ¿Por qué? Tienes que enfrentar la situación. Tienes que enfrentar la situación. Y es que este amigo le dijo, mira, si tú estás sufriendo es por tu culpa. Porque después que todo lo que has hecho, aunque esta persona te siga queriendo, te siga valorando, sigue esperando tu regreso. A pesar de todo lo que tú hiciste, sigue esperando. Es por eso que tú debes sentirte orgulloso o orgullosa de tener el amor de esta persona. Y tú puedes regresar triunfante. Es que mucha gente me va a decir, es que yo no quiero que regrese, que yo no quiero que esté más en mi vida. Está muy bien. Entonces esta lectura no es tuya, no te pertenece, porque estoy conectando con alguien que puede tener una unión. Que puede haber un acercamiento. Más que un acercamiento, veo una conversación bastante, bastante bonita. Y es que el consejero o la consejera le dice, yo estoy seguro o segura que esta persona te va a abrir las puertas de su corazón. Anda, ve, habla con él o con ella, expresa, expresa. Y mira, después de esta conversación su mente quedó nublada, confusa. Piensa y piensa y piensa porque no sabe lo que es favorable para su vida en este momento. Porque hay algo que le atormenta. Porque todavía esta persona tiene situación de confusión. ¿Sabes? Muchas lagunas mentales, mucha inestabilidad, mucho desequilibrio, sentimientos que suben y bajan. Tal vez ha intentado escribirte, ha intentado llamarte. Tal vez algún número desconocido que haya llegado a alguna llamada. Es que ahora en este momento puedo percibir muchísima inestabilidad. Muchísima. Pero todo esto es causado por situaciones de fuerzas oscuras. Porque hay un deseo. Sí. Desde que tuvo esta conversación con esta persona no ha parado de pensarte. O sea, sí. Así, literal. Y realmente la decisión de volver a ti está tomada. ¿Ok? Tomada. Pasa que hay situaciones que no le dejan avanzar totalmente. Pero aún así aquí veo a una persona que va a tomar todas las fuerzas de su corazón y va a volver a ser ti. Es alguien que se aleja del mal para vivir su propio bien, para vivir su propia estabilidad. Porque es alguien que abre los ojos al mundo y se da cuenta cuál es esa luz que tiene que seguir. ¿Ok? Y en este caso, pues, la luz está representada por ti, por ti y es como que se mira contigo en un futuro. Has tenido como muchos momentos de felicidad o tuvieron muchos momentos de felicidad. Es que la energía obviamente del carro habla de la llegada. Sí. pero también mira las decisiones el arro de la fortuna los cambios un día repentinamente todo cambió todo tuvo un vuelco que hasta el sol de hoy tú todavía te preguntas qué pasó obviamente esta persona no se va tú quedas como en shock y te puedo decir que en este momento te piensa más que nunca más que nunca mira yo siempre he pensado que cuando alguien pregunta por otra persona hay interés ok hay interés lo único malo que puedo observar y puedo sentir es que tu persona de interés tu persona especial es muy cerrado cerrada tiene mucha inseguridad de sus palabras no sé si en algún momento fue muy duro no sé si alguien que 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 pueda ser ese tipo de personas que le cueste expresar algo entonces entre le cueste expresar algo cuando expresa va bajo todo como que no tiene las palabras correctas para expresarse porque cuando lo hace ofende dice y deshace así estoy sintiendo una energía de alguien que le cuesta pero al momento cuando se abre pues puros sapos y culebras puros sapos y culebras pero quieres que te diga una cosa es una persona bastante noble una persona de buen corazón una persona que solo busca equilibrio hay algo que tiene marcado en su vida hay algo no sé si en este momento puedo sentir como que haya perdido algún familiar haya dependido mucho de alguien y esto le ha causado mucho conflicto mucho y por eso busca quien le aconseje quien le diga quien le dé quien le haga entrar en razón quien le dé como esas palabras de aliento ¿sabes? que no todo el mundo las da por eso te digo esta persona con quien habló tu expareja es un amigo en común y te quiere mucho porque habló cosas muy bonitas de ti y aparte de que habló cosas muy bonitas de ti lo puso en su lugar oye si tanto la quieres y tanto lo quieres muévete búscale ¿qué haces? esperando si tú tuviste la culpa te estoy expresando tal cual las palabras y lo veo así como en un lugar como tal vez en una cantina un restaurante no sé veo como mesa veo bebidas donde se expresaron donde se dijeron y tu persona de interés tu expareja comprendió muchas cosas de eso si puedo estar seguro comprendió muchas cosas y una de las cosas que comprendió fue que él o ella fue culpable de todo lo que sucedió aunque y te lo tengo que decir aunque que en algunos casos en algunos momentos tú pudiste haberte sentido así no, no, no no aquí hay una energía de culpabilidad de arrepentimiento y de y es de esta persona ¿ok? tú ya no tú ya no tú hiciste lo que pudiste tú hiciste lo que tenías que dar siempre eras una persona correcta si eras una persona que daba mucho y que das mucho y no creas que tu ex no lo valora no lo sabe al contrario lo conoce completamente conoce cada detalle cuáles son tus sentimientos eres eres alguien yo puedo mirar yo no es por meterle las manos por el fuego ustedes saben como soy yo que siempre digo las cosas como son y yo veo a alguien aquí muy noble sí muy noble cuando te digo noble es que puede llorar en silencio es que puede arrepentirse de las palabras que te dice es que puede pasar pensando día y noche por una situación que hizo aunque no te lo demuestre vuelvo a recalcar aunque no te lo demuestre tiene ese sentimiento guardado en su corazón y vaya que que pesa vaya que duele es una energía que más allá de 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 traer problemas porque puedo sentir que en algunos momentos si hubo problemas entre ustedes muy fuertes pero también trae liberación no con esto estoy diciendo o justificando a alguien que tenga que hacer daño para poder salir de los problemas no sino que tal vez tú pensabas ¿por qué me maltrata? ¿por qué me dice? ¿por qué se porta así? ¿por qué me hace esto? lo otro y la respuesta te la estoy dando ahora tu persona de interés tu persona especial tu expareja tiene tanta frustración en su corazón en su vida que ahorita la está externando muchas veces llora muchas veces grita muchas veces se ahogia en el alcohol porque está frustrado o frustrada no encuentra cómo salir de todo eso y por eso también busca ayuda busca a alguien que le aconseje y le diga y esa conversación te lo dejo hace un momento fue muy bonita muy especial porque hubieron unas palabras en el que tu persona de interés quedó wow tú no eres la misma persona tú no eres esa persona que antes te dejabas manipular llegaba a un punto donde hasta te podías hacer víctima te victimizabas ante la situación no ya te has cambiado muchísimo ya te has cambiado muchísimo y ahora te ve más fortalecido más fortalecida y eso es bonito eso es maravilloso vamos a ver el consejito final ese consejito que te dan las cartas que tú tengas que hacer vamos a ver ok el equilibrio te estás buscando tu equilibrio tu tranquilidad mira hay alguien que viene hay alguien que viene uy Dios mío el colgado hay alguien que viene así como que triste arrodillado arrastrándose perdóname por favor no lo volveré a hacer pero hay alguien mira fíjense fíjense ustedes primero quiero decirte que tu vida va a estar en mucho equilibrio ok en mucho en mucho porque estas conversaciones que se están moviendo aparte que son muy especiales te van a activar vas a estar recibiendo noticias esto es como un paréntesis ¿no? vas a estar como recibiendo noticias muy importantes sobre algún trabajo sobre alguna algo que has hecho un ascenso no sé te veo como trabajando como moviéndote motivándote Laura Sofía Gabriela María Jimena Vanessa Camila Juan Luis Carlos Jorge Jorge Ramiro Mauricio Siento de repente de repente sentí como esa energía entonces tú vas a estar en total equilibrio tú estás en total estabilidad o sea solamente esperando el llamado del universo para activar así que quiero que prestes mucha atención a cada una de las señales este mensaje que te acabo de dar lo hice con todo mi amor de verdad porque yo sé que muchos de ustedes muchas de ustedes tal vez no quieren que esta persona vuelva no quieren estar nuevamente con esta situación pero siempre es bonito perdonar siempre yo siempre les digo siempre les doy esa motivación para que puedan seguir adelante para que puedan tomar las mejores decisiones para que cada paso que ustedes vayan dando siempre sea positivo ok veo mucho muchos planes muchos planes esta persona se va a acercar así que atento porque esta persona viene con una proposición muy importante ok escucha escucha no se te quita nada con escuchar porque estoy seguro que de ese escuchar vas a sacar mucho provecho gracias por acompañarme gracias por estar aquí el universo te guía te acompaña siempre te lleve por el camino de la felicidad que cada paso que vayas dando esté cargado de mucha plenitud para tu vida crea y manifiesta hecho está